Pues vamos, vamos con más información. 3 de 3, el Tribunal Superior de Justicia en Madrid tumba también la querella de Begoña Gómez contra el juez Peinado. 3 de 3, Begoña. Señor Alegría, no decía usted que era fango, que eran mentiras, que eran cosas de los pseudomedios. Señor Tamboleo, nada de pseudomedios, nada de fango, nada de mentiras. Son 3 de 3, en dos ocasiones el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en una en la audiencia provincial han tumbado todas las querellas arbitrarias que le han puesto al juez Peinado, lo que deja a las claras que Begoña Gómez va para adelante, esta sí que va para adelante y que va a ser procesada y posiblemente condenada. Y en este caso con un Consejo General del Poder Judicial renovado por el Partido Socialista también, ya no pueden decir que estamos con una justicia caducada y que hay una influencia ahí, que tal y que cual. Y con un Fiscal General del Estado que sigue sin dimitir. Es una vergüenza, estamos ya hoy a 23 de octubre y desde luego con estos fuertes reveses judiciales y con el uso tan repugnante que han hecho de la Fiscalía, quien hoy tendría ya que haber dimitido es el Fiscal General del Estado porque así además se lo han pedido 10 compañeros de la Junta de Sala, que han sido los 10 valientes. Luego hay ahí 4 cobardes y 10 pariaguados. Pues haciendo caso a esos 10 valientes y haciendo caso a estos 3 fuertes reveses, que desde luego muy mal asesorada está la señora Begoña Gómez, pues lo que deberían hacer es tomar medidas y otro de los que desde luego tendría que irse a su casa es el señor Félix Bolaños. O sea, si es que ya he hablado antes de Pilar Alegría, de Manuel Jesús Montero, lo de Félix Bolaños es especialmente grave, como puede ser que Félix Bolaños, que es el ministro de Justicia, notario mayor del Reino de España, esté permitiendo toda esta serie de tropelías debajo de su mandato y con esta interferencia debería alzar la voz. Sí, no solamente permitiendo, sino que alentándolas. O incluso organizándolas cuando en realidad lo que tenía que estar haciendo es defendiendo a los jueces, que es lo que le corresponde por ser el ministro del ramo, aunque sea simplemente por el hecho de aparentarlo. Y sin embargo no lo hace. En fin, estamos en esa situación. Claro, tres querellas, las tres tumbadas, porque efectivamente no había fondo para presentar unas querellas. En realidad, si se plantea una investigación, el caso de Begoña Gómez sobre sus actividades, lo que cabe esperar es que tanto Begoña Gómez como el presidente del gobierno respondan puntualmente a todo lo que le pregunta al juez y que colaboren y que den la información. Claro, no han querido dar ninguna información desde el primer momento, porque lo han dado, y responden con querellas. Bueno, pues al final queda la evidencia. Señor Simón, estamos hablando de que decían que era fango, todo el rato que eran mentiras, que esto no iba a terminar en nada, que no existía, que no estaba imputada. Directamente decían que no existía nada, que no hay nada, que no hay nada. Decía la portadora de gobierno. Ahora ya no es que no haya nada, sino que hay una inmaralla de indicios y de pruebas que apuntan a ella y al presidente. Claro, bueno, dentro de los mil asesores, creo que son un poquito, o alguno más de mil, que tiene el número uno en Moncloa, pues empezaron a sacar eso de fango, de los pseudomedios, etcétera, etcétera. Eso, más los millones y millones con los que riegan a las televisiones amigas, pues había que intentar cambiar el discurso. Que son todas, son todas menos estas. Sí, sí, bueno, yo creo que esta y no sé si alguna más, pero bueno. Pues, ¿qué ha pasado? Que al final eso intenta llegar a una gran parte de la población, porque es que lo más gracioso de todo es que todavía hay gente que sorprendentemente votaría a este individuo, ¿no? Es que a mí es lo que más me sorprende. Yo es que, aunque fuera del Partido Socialista, diría, mira, no voy a votar a los otros, ¿vale? Pero a este no, a este es que no le voto. Bueno, pues lo que han conseguido con su marketing político, con esos millones, con el fango y con todo esto, con que salga el poder político a defender a su amado líder, bueno, pues es un poco resistir y aguantar en el poder, caiga quien caiga y pase lo que pase. ¿Qué han intentado? Bueno, pues ocupar todas las instituciones del Estado que han sido posibles, ocupar todas las empresas del Estado que han sido posibles, desde el poder político, o sea, cargarse los poderes del Estado. Y los que no se pueden cargar, los pueden ocupar. ¿Cuál es el problema? El problema es que con los jueces pueden, hasta que pueden, el ministro del ramo tiene que defender a los jueces, como decías. Pero claro, ¿qué pasa? Que no los puede defender porque cuando ya no son amigos y te los tienes que cargar, pues o te cargas a tu jefe o te cargas a tus empleados. Este dirá, pues me cargo a mis empleados, porque no tienen ningún tipo de principio ni de vergüenza. Y así nos va, con esto es con lo que tenemos que hacer un país e intentar salir de todos los problemas reales que tenemos y que esta gente obvia día a día.